Acusados, Alexis Medina y Margarita Medina. Con permiso de ustedes. Moro con el instinto, señor director. El juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, ratificó la medida de coerción de prisión preventiva de los mismos que había lo implicado en la operación antipulpo. Señor director, por lo que usted pueda ir al listín, nos lo presentamos a las personas que nos siguen desde sus hogares a través de las redes sociales. El juez Amaury Martínez ratificó hoy viernes la medida de coerción lo implicado de la operación antipulpo. La evidencia confirma lo que dio origen a la prisión preventiva a siete de los imputados en el caso y a reto domiciliar en contra de tres. La magistrada Jenny Berenice Reynoso explicó que el Ministerio Público ha confiscado bienes producto de los supuestos entramados societarios y que siguen fortaleciendo la persecución de la corrupción a través de la Procuraduría Especializada y la persecución de la corrupción administrativa. Dice Berenice Reynoso que hay decenas de compañías que están siendo investigadas y que todavía van a darse a conocer en los próximos días. Seguirán en prisión en la cárcel de Sanayio el hermano del expresidente Alexis Medina Sánchez. Francisco Pagán Rodríguez es director general de la OISOE. Aquiles Alejandro Cristófer Sánchez de la unidad de análisis de la OISOE. Fernando Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de la empresa reformada FONPER. Igual lo harán, se la conservarán en prisión Julián Esteban Zubiel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Huáscar Bernabé Méndez. Neda, vinculados a la sociedad con Alexis Medina, como testaferro, que es el principal imputado de este caso, para favorecer a estos acusados con contratos que encubrirían a través de las compañías referidas de estas instituciones de este Alexis Medina. decidió ratificar también la medida de coerción de prisión domiciliaria interpuesta a Carmen Magali Medina Sánchez, emana de Damiro Medina, a Lorenzo Wilfredo Freddy, a Grevi Hidalgo, ex ministro de Salud Pública en el periodo 2012-2014. En el caso de Rafael Antonio Germosén Andújar, ex controlador general de la República, también con prisión domiciliaria, le retiraron el localizador electrónico. los detenidos forman parte de exfuncionarios que son proveedores privilegiados y testaferros que se acusan de aprovechar los vínculos familiares con Danilo Medina, poder político y fortunas ilícitas acumuladas. Vamos a agradecer a Lilia Reyes Silvedio, como siempre fiel en todas nuestras publicaciones, siempre está dejando hermosos comentarios. Gracias, Lilia. Besos y abrazos para ti por esos comentarios tan oportunos. Ella sigue todas nuestras publicaciones en nuestro Facebook, tanto en Tocando el Fondo como en el Facebook personal, Pitágora Rafael Vargas Aurea. Mi querido amigo, Pedro Félix Jiménez Bencómodo, me encontré con él allá en el en el Hospital Metropolitano de Santiago, se estaba practicando una pequeña cirugía menor, su esposa, Yania Almanza, espero que le haya salido todo bien, y se bendiciones. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a ustedes. Muy bien, señor director, entonces, vamos ahora, porque también pasó una fecha muy importante, la celebración del Día Internacional de la Mujer, que la han convertido en una fecha medio conmemorativa, de celebración, una fecha conmemorativa de acontecimientos de mujeres explotadas, asesinadas, que llevó pues hasta que se celebrara un día para ella. Gracias a Fauta Rutan, un saludo también, besos y abrazos para ti, por estar viendo el programa y por seguirnos, y por sus constantes comentarios a todas nuestras publicaciones. Vamos, señor director, con ese video que aparece ahí en el listing, el primero, de las mujeres protestando, en el día de hoy, y en el que usted pone ese video que está ahí en el listing, el primero video que aparece ahí, de las mujeres protestando, pues un total de 181 cancelados en el servicio exterior en los últimos tres meses. Y la Binader ha encontrado botellas ahí interminables. Y si no lo encuentra, señor director, pues seguimos, volvemos al listing. La Binader pide, pues, a Joe Biden no permitir que el sayos de la vacuna AstraZeneca de More llegara a República Dominicana. Bueno, hay un enfrentamiento, hay un match entre Farideh Rajul y la senadora Roberto Rosario, que es director de la Junta Central Electoral por las tres causales del aborto. Farideh Rajul la apoya y Roberto Rosario. Bueno, Roberto Rosario para sonar, que ya no encuentra cómo sonar. La gente de Leónel quiere sonar como quiera. Y a lo mejor